qué tal mis gentes bienvenidos a un nuevo vídeo vídeo número 10 de esta lista de reproducción apoyando la casa ahora vamos a azotar una pared así que en esa vamos a estar esperamos que aprendan un poco de lo que se ve en este vídeo así que sin más preámbulos pasemos al vídeo este es un tomacorriente con un switch con un apagador entonces hay que meterlo ahí en un plástico en una bolsita para que no se moja no sirve comenzamos azotando la pared el azote es la primera capa una capa delgada que vaya bastante esparcida que no vaya muy concentrada sino que hay que regarla eso para que la lechadita del cemento quede bien adherido a la pared así que ahí traemos al maestro y y y y y y Y ya está. Miren ahí el maestro como agarra helado en el sorbete. Demos pues esta lona, este plástico porque como acá es piso de cerámico entonces no mancharlo y no ensuciarlo mucho. Pues siempre se ensucia. Pero pues la mayoría de mezcla que se desprende, que hay acá. Luego esto se saca allá afuera, se lava con una manguera a presión. Se le quita y el día siguiente se vuelve a utilizar. Estamos utilizando esta varilla porque desgraciadamente la casa que la construyó la dejó muy fuera de plomada. No puedo meter la cámara. Vamos a ver si la puedo meter acá. Miren. Aquí está la pared. La primera parte de aquí a la solera está como muy tirada para acá. Tirada para adentro. Por eso es que después de la solera, la continuación de la solera tuvieron que hacerlo más grande. Por eso. Se desagrada bastante gruesa. O sea que aquí eso va a llevar un montón de semente. Va a llevar bastante. No se puede. Menos de vuelta. Nosotros solo vamos a ponerle el repello. 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 Le voy a dar la clara. Le voy a ponerle el repello. Como ahorita andamos azotando. Entonces la mezcla para azotar tiene que ir bastante suavecita Bastante aguada Tiene que ir bien, bien suave Y se le pone una capita delgada Y se le pone una capita 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 Y se le pone una capita